de la vida. Y bueno, el caso Emily, bueno, también tengo aquí a Julis, que le he dicho Judith y no a Judith, a Julis López Guzmán como psicóloga que se nos suma también para hablar de divorcio, pero con las dos, quiero brevemente tratar el tema de Emily, porque obviamente ha sido un caso muy contundente en nuestro país, el país está de luto, la gente se siente de verdad insatisfecha, se siente frustrada y yo creo que es interesante dar un poco de luz, todos nos sumamos a Emily a esta situación, todos somos Emily, todas somos doña Guillermina, la madre de Emily, porque verdaderamente, qué caso que nos consternó, que nos dolió el alma, que nos encogió el corazón. Ahora, el punto está en que esta pena, que si bien es cierto, esta primera vista, por llamarlo de alguna manera, Dilia, tú me darás luz, primera sentencia, que se ha visto todavía tiene chance de obviamente ser apelada por ambos, ambas partes y luego irá a una suprema, cierto, que es la última instancia. Exactamente, tú viste, aprendiendo con los mejores, aprendiendo que tú, entonces fíjate que lo que veo y entiendo la consternación del pueblo, entiendo la indignación de la gente, entiendo el sentimiento colectivo y qué bueno que sentimos todavía colectivamente. Ahora, si nos vamos al aspecto legal, propiamente dicho, lo que sí quiero que tú me aclares es, entiendo que desde el punto de vista de nuestra Constitución, en el caso de esta señora, la madre de Marlon Merlin, cierto, así es, al ella cometer el crimen de ocultar el cadáver, pero no de haber formado parte en la planificación del hecho del asesinato y del daño que se le hizo a Emily, entonces la pena que el código penal contempla a esta, vamos a decir, acción, es específicamente de tres a cinco años. Exactamente, sí, lo primero a aclararte, como yo te había dicho, no soy especialista en materia penal, pero según también he escuchado y leído los comentarios de colegas que sí lo son, pues la sentencia aparenta ser justa de acuerdo a lo que estipula el código penal. Lo que hay que chequear el código penal. No, y chequear también la sentencia cuando salga completa, cuáles fueron las motivaciones, las pruebas que se presentaron, qué fue todo lo que sucedió en ese proceso, y luego ver si estuvo de acuerdo con lo que establece el código penal. Lo que debemos exigir como población, y ojalá esta indignación pues sirva de empuje hacia eso, que es la actualización del código penal, señores, del año 1800 y pico que tenemos un código penal. Claro, un código francés. Un código francés. De la edad media. Y no es posible que sigamos así, entonces yo creo que esa indignación debe promoverse, la modificación y adecuar el código penal a las realidades, porque los crímenes que están sucediendo ahora no eran lo que sucedían en los años 1800. Claro, y también la conciencia colectiva es distinta, ahora necesitamos más justicia, más equidad, más igualdad, más oportunidades y ya no hay privilegios, no queremos como colectivo privilegios. Exactamente, sí. Fíjate que hoy vimos las declaraciones del procurador que señalaba que la procuraduría va a apelar, al igual que asumo que la parte, vamos a decir, culpable o señalada como culpable, también lo hará la sentencia de Marlon. No, no tienen los procesos, tienen ese recurso de apelar la decisión si no están de acuerdo con la misma, pero más seguro eso será lo que ocurrirá. Seguiremos viendo entonces qué pasará, pero verdaderamente que justicia si queremos y sobre todo un código, un código que esté claro y que verdaderamente represente la realidad que estamos viviendo hoy en día. Que no se apegue a un pasado que ya no existe y que de verdad está obsoleto. Así es. Cierto, Dily. Esa es la realidad. Bueno, pues ya entramos con Yulis y con Dilya al tema del divorcio. Fíjense lo que hablamos aquí en la salita con las otras compañeras porque verdaderamente lo que he visto es que la gente está tirando las toallas rápido. Ok, me caso y si no me va bien mi divorcio. Eso es lo primero que yo he oído. Mucha gente yo digo, oh, sí. Sí, y parecería como que bueno, es un cumpleaños y si no lo cancelamos el viaje. Entonces no es tan fácil y fíjate que la familia es justamente el elemento que sustenta una sociedad, una cultura, un desarrollo colectivo. Y vemos que es tan frágil esa unión. Ahora, desde el punto de vista de un divorcio amistoso, Dilya, ¿qué hay que hacer legalmente para que un divorcio sea amistoso? Porque no es tan fácil y tú lo sabes. Mira, tú sabes que yo empezaría que la gente como que no está consciente de cuáles son los compromisos que adquiere cuando se cae. O sea, tú estás adquiriendo un compromiso patrimonial y personal con una persona. ¿Tú me entiendes? Yo creo que partiendo, eso es lo primero, porque tú te aclaras a qué que tú vas, te casas. Exacto. Y luego, porque de esa unión y sobre todo de los compromisos patrimoniales que se adquieren durante el matrimonio, pueden venir los problemas para un divorcio. Porque tú... No se quiere partir. No se quiere partir. Señores, que la mayoría de los divorcios que no se dan es por la partidera. No te quiero dar lo que tú me pides. Por el tema económico, por el tema de los hijos, que a veces se utilizan. Yo creo que las psicólogas estaban hablando de cómo los padres utilizan a los hijos en medio del proceso, que es totalmente perjudicial. Pero yo creo que eso es importante. Y oye, antes de que Judith hable, tú sabes que quiero decir algo. Y yo digo, mira, nunca se me va a olvidar, hay en la película La Guerra de los Rose. Ah, sí, me fascina. Esa película de los años 80 con Kathleen Turner y Michael Douglas, que el abogado de ellos, que una pareja se mataron, perdón por el spoiler, porque se matan. Le dice, óyeme, en un divorcio nadie sale ganando. Lo único que tú puedes decidir es hasta dónde tú quieres perder. Porque es que todo el mundo pierde. Se separa una familia, los hijos no van a vivir con los dos padres. Claro. Y económicamente... Se pierde patrimonio económico, patrimonio emocional, se pierde obviamente la dinámica familiar. Exacto. Entonces lo mejor es siempre promover llegar a un acuerdo. Y todo el mundo va a perder. O sea, todo el mundo... Ya tú vas con esa cabeza de que tú vas a perder, ahora hasta dónde yo estoy dispuesta a perder. O sea, mejor es salvarlo para no perder. Ahora, si llegamos ahí, vamos a perder algo inevitablemente. Exactamente. Desde el punto de vista emocional, que es tan importante, ¿por qué estamos tirando la toalla tan fácil, tanto mujeres como hombres? Sí. ¿Por qué nos resulta tan fácil decir, bueno, si esto no funciona, va, va y seguimos para adelante? Bueno, lo que yo he podido ver en consulta es lo siguiente. Llega una pareja joven, como tú dices, que duran dos o tres años de amor, de noviazgo, y a los tres o cuatro meses están en el psicólogo. Y tú dices, ¿qué pasó? Se acabó rápido la luna de miel. Después de tres, cuatro años de noviazgo que pasó a los tres meses de vivir, de consolidar, ¿verdad? Entonces, ella comienza diciendo, no, lo que pasa es que mientras éramos novios, él a una hora hablábamos y todo, pero inmediatamente se da la unión. Entonces, él llega y me dice que a las once se va a salir con los muchachos. Entonces, yo le digo, pero antes de, ¿tú no lo sabías? No, yo hablaba hasta cierta hora y luego de ahí todo salía normal. Cuando entonces cuestiono al marido, él tiene una agenda oculta. Hay que hacer una integración dentro de lo que es la pareja como tal. Tiene sacrificios el matrimonio. O sea, no puedo seguir mi vida de soltero o soltera, ni los viernes, con separación de viernes, Dilia. Tú te acuerdas que uno relajaba tanto con eso, en separación de viernes. Lo que pasa es que tú tienes que, hay que entender algo. Si no se tiene una buena relación de pareja, es imposible tener un buen matrimonio. Cuando yo tengo una agenda oculta y cuando mi pareja, yo no la integro a mi vida, a todos los aspectos de mi vida, entonces implica que de matrimonio no va a funcionar a la larga. ¿Por qué? Porque simplemente yo voy a hacer cosas paralelas que yo no estoy llamado a hacer. Entonces nos casamos quizás no preparados. Yo creo eso. Probablemente. Tú que has visto y has vivido en tu ambiente de familia divorcios. Sí. ¿Hay gente que se arrepiente o la mayoría de la gente una vez decide divorciarse sigue hacia adelante? O sea, o hay muchas diversas. Yo he visto pocos casos que no llegan a concluir un proceso de divorcio, muy pocos casos, pero casi siempre es así. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo creo que la gente no se prepara y yo creo que la gente ve señales de que no debe casarse. Y aún así sigue. Pero yo creo que hay presión familiar, presión social. Yo creo que hay mucha presión y la gente, bueno, ya, yo he conocido casos, yo me voy a casar porque me tengo que casar. Ya tengo la edad. Y ya, me voy a casar aunque me divorcie. Exacto. Oye, me he visto casos así también, o sea que. Es que ya la sociedad me pide que tengo qué, o sea, tengo 32 como mujer, 30 y pico, ya yo no puedo seguir en esto, o sea, ya. Claro. Hay muchos acuerdos prenupciales, Dilia, para evitar, vamos a decir, este problema, porque el matrimonio una vez se presenta el divorcio tiene dos grandes causales, por llamarlo así, que es el tema emocional, no nos queremos, no nos comprendemos, tú andas por tu lado y andas por el mío, los niños, lo que fuera. Y el tema económico, lo tuyo, lo mío, esa parte tú sabes que es muy, muy, muy importante. Mira, no, si tú supieras que últimamente he visto más personas decidiendo casarse por separación de bienes, últimamente, es pero claro, es mi experiencia, pero yo creo que por eso es importante que la gente sepa. De viernes y de viernes. De viernes y de viernes, y que la gente sepa cuáles son sus opciones a la hora de contra el matrimonio, entonces por casar por comunidad de bienes, o separación de bienes, que son los más comunes, o sea que bueno que la gente se edifique. Claro. Y la gente a veces piensa, bueno, si te casaste por separación de bienes, es que tú te estás preparando para divorciarte, No, es que cuando venga, si acaso viene, porque puede venir, menos pleito, menos seguro, eso es como un seguro médico, yo tengo mi seguro médico, yo no me quiero enfermar, pero ahí lo tengo por si acaso. ¿Tú los recomendarías, la separación de bienes? Claro, totalmente. Ya lo saben, señores, tendremos que hacer un tema dos, un tema dos verdaderamente, para seguir aprendiendo de si nos toca divorciarnos, cómo hacerlo de la mejor manera posible, y por supuesto, en compañía de Dilia, Leticia, Jorge, y también de Yulis López Guzmán. Muchísimas gracias a la gente por acompañarnos. A ustedes, a todos los que estén pasando un momento de dificultad, vamos a buscarle la vuelta, porque el divorcio no es fácil, pero si les toca, bueno, acomodarnos y tratar de no afectar a los hijos, que es lo más importante. Vamos a una pausa y volvemos de una vez con más de este subcontenido en la Casa de Todos Lili, en CDN. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!